¡Hola! Tengo aquí a mi clienta, a Julia, les pido enseñar con la que voy a tener el privilegio de correr con ella también. Así que vamos a echar un reto muy guapo aquí juntas, en pantalla caer, una cosa que nos gusta mucho, y aquí tenemos a mi derecha. No hay ninguna zona de asistencia, pero da igual, tenemos un pacer, por si acaso. Bueno, no sé si se me escucha realmente, pero estos son mis compañeros de baile de hoy, ¿eh? Que no es una carrera única. ¡Hola! Salida de la carrera corta, que corta, corta no es, que tiene 12 kilómetros y sus 500 positivos. Pero fijaos la cantidad de gente que se ha animado a esta, ¿eh? Y aquí Paula y yo vamos a compartir carrera. Pero yo creo que Paula va a ir a saco porque es que ella está obsesionada con el tema de los huevos. La gente ya me mira raro, me etiquetan en fotos de gallinas, ¿eh? Así que, no sé, yo creo que aquí Paula se va a apretar por el rapaero y nada. No, yo voy a ir con vosotros tranquilita que no quiero... Papá, papá, soy novio, ya verás que lo pasamos muy bien. No sé, yo creo que... Aquí queremos mucho, que es Mario Paisal. Que nos hemos desvirtualizado por fin, ¿eh? Un gusto y un enorme. Igualmente, igualmente. Venga, suerte. Mami, que no se ríen, mucha comida, ¿eh? Venga, hay un rato. Está abuso el ritmo total. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, que nos hemos quitado una bajadita así un poco técnica y ya vamos para adelante. Hemos echado el culo al suelo, no os creáis. ¡Gracias por ver! Voluntario. Señalando el camino. Sí, sí. Y animando lo que se puede hacer. Animando, dando a los que corren, vamos. Y apoyo, apoyo, apoyo moral. Hombre, el apoyo moral es fundamental. Fundamental. El camino está un poco de vista, ¿no? Sí, de vista un poco. Estamos trilladillas. Sí, claro, claro. Pero bueno, cuando nos recibís con una sonrisa... Hombre. ¡Hombre, por supuesto! Pues, ¿qué podemos decir? Pues lo merecéis todo, de verdad. Pues, muchas gracias por vuestros trabajos. Un besito, Paco. Venga, venga. Muchas gracias. ¡Te preocupa la gente que hace posible! ¡Hombre! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Una curva, una curva para arriba! ¡Queremos vuestra alegría! ¡Vale! 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 Le Da Somiza de abajo ¡¡Vale! Oché. Vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos estés viendo. La gente que nos está viendo. ¡Vamos, más allá! ¡Vale Carrerón, tenéis aquí en Berrocal Tino! Qué bonito, qué bonito! Cuidad ahí que resbala, vamos vamos. Es todo el río Tinto. ¡Venga ahí. Tintuneros... Este no. Es un arrollito. Ya filho que no es el río Tinto. Veamos, mirá Silvia. Luego te explicaré por qué hago esto. ¿Me quieres contar por qué has metido las manos en el río, Silvia? He metido las manos en el río porque mi hijo me dejó un mensaje. Y es el escrito que hay de... Soy montaña, de cada paso nos hace grande. Escalamos montañas como quien sube un par de escaleras. Para nosotros el sentimiento por lo que lo hacemos es tan grande que elimina cualquier mal pensamiento. Cuando estamos ahí arriba, el corazón late tan fuerte por lo que hemos recorrido que nos hace ser enormes. Soy una hoja volando con el viento. Una piedra rodando por ina abajo. Un pájaro alimentando a su familia desde la copa de un árbol. Soy el viento que te sacude, el terremoto que te mece, la lluvia que te empapa. El río que baila sobre tus curvas. El río que baila sobre tus curvas. Cuando meto la mano en el agua, es como, dame tu mano para salir adelante porque no pienso parar por mucho que cueste. Voy a tirar por mucho que cueste. Con dos narices. Entonces tenéis escrito ahí tanto mensaje que aquí estamos. Y a vivir. Y a vivir. Y a vivir. Qué bien se me ha quedado el tiempo, ¿eh? Yo he dicho que carrera la que voy, carrera que el tiempo respeta y que no llueve. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Sí, sí, sí. De momento, sí. De momento, sí, pero estás chispeando ya. Bueno, pero que no se puede estar a zapallar. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Agua y tronico. ¿Tonico un poco? Sí. ¿Aquí? ¿Estás bien? Bueno, hermano. Muchas gracias. Bueno, pues. Agua. Agua aquí. Vamos a ver si comemos algo. Aquí hay que recuperar. Pues nada, venid aquí y contadme. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va la cosa? ¿Cómo estáis? 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 Yo en la gloria de la visita. Yo no me imagino un sitio mejor para estar un sábado por la mañana. Sí, sí. Hombre, claro. Y el día acompaña y está estupendo. ¿Y vosotras? Muy bien. Mucho trabajo, ¿no? No, no, no. Lo llevamos bien. Lo llevamos bien. Todos muy bien. Esto sí, esto es. Esto es para sufrir, ¿sabes? Y aquí este caballero. Habitualamiento previo. Buenas. Cuéntanos, ¿cómo va la cosa? Vas estupendamente. Mejor de lo esperado. Y además el tiempo está aguantando. El tiempo está aguantando. Está estupendo. Así que... Más fresquito. Yo siempre lo digo. 100% de acierto. Si yo vengo a una carrera, no llueve. Así que, señores organizadores. ¡Hola! ¡Qué bonita cuenta! Es un muerto el raspadero, tío, ¿no? No, que se me han metido. No, chiquito. Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. El simancón y la subida, las sierra el palo son peores. O sea que... Voy a consumirla con eso hoy. Pues nada. Raspadero para arriba. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? ¡Venga, dale ahí! ¡Cógete un gel! ¡Cógete un gel de esto! ¡Cógete un gel! Bueno, ¿qué nos queda para acá abajo, chicos? 300 metros. ¡300 metros! ¿Qué va a ser esto? Que nos lo hemos pasado muy bien. Pues es. Lo hemos compartido, hemos disfrutado, hemos visto un recorrido precioso y montañero, ¿eh? Más montañero que el año pasado, ¿eh? Bonito, bonito, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Con el permiso de Irene y de Pablo. Estas dos bestias están, no más fuertes, sino bastante más fuertes que yo, que cualquiera. ¡Oh, cómo están las tías! Bueno, es que no se trataba hoy de estar fuertes, sino de estar gozosos. Sois admirables. Así que... Nos pasa como monos, ¿eh? ¡Hombre! Buah, he modificado. Esta tiene una bicharraca. Está fortísima. Ha tenido que ir trotando para generar calor. Pero aguanta con nosotros detrás porque quería hacerlo con nosotros. Porque ha puesto por delante, pasárselo bien y divertirse. Gracias a ella, gracias a Silvia. Y bueno, entre todo un poco, la gente que nos hemos encontrado, nos lo hemos pasado en grande. Genial. Gracias a esta carrera que tiene más. Así, otra vez una experiencia de puta madre. Hombre. Otra vez ya tenía que venir el año no viene, Irene. Por supuesto, ¿a qué he venido yo? A estar con vosotros y a divertirme. ¿YACO? ¡Uuuh! ¡MILLACO! ¡MILLACO! ¡Uuuh! ¡MILLACO! 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 La cena fue bastante peor del año pasado. Y bueno, me estoy acordando de este momento, los dos grabando el año pasado. Bueno, no. Creo que iba al sol. Bueno, muy contento. Me va a ver doloroso. ¡Y qué chica que hay de ahí! ¡MILLACO! ¡Para adentro! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! Pero hay una ciudad que está prevista que arranque a las 12 en la tarde. ¡Vamos a la renda al nuestro Artur y Atl态 los... ¡Vamos a la ciudad! ¡Iaxinac, tal vez en el estilo de acto, todos en la tradición... ¡P过 Albarso, licenci س cropamos Antingen! ¡ ways de Católicos! ¡Qué maravilla de cara a ese chico! ¡Ya estamos en fina! ¡Hemos acabado! ¡Ya Estados Unidos estamos aquí con el nombre de la colera! ¡Hemos acabado la madre de la colera! ¡Hemos acabado la madre deเรา! ¡Hemos acabado la madre de él! ¡Hemos acabado la madre de nosotros! ¡Hemos acabado la madre de hardened. ¡Un besito! Chico, dios, dios, tú cuántas veces has estado en Londres! ¡Es que yo he зos tres! ¡Y tú? ¡Ni se pollo una o ninguna! Gracias.